La escribana ya está en el piso y le decimos por favor que ingrese al estudio. Hashtag Combate Challenge. Decinos qué pensás, qué opinás, qué te está pasando en este momento. Te agradecemos por habernos acompañado toda la tarde. Y con la escribana. Bueno, siempre entras en un momento... Feo. Feo. Gracias. ¿Los dos más votados son acá? Y de los cuatro, ¿ellos son los dos más votados de todos? No. ¿No? Uno sí, otro no. Uno sí, otro no. Perdón, ¿entonces Facundo era uno de los más votados? Perdón, perdón, jefe, confirme, Messi, Facundo fue uno de los más votados. Eso es exacto. Facundo tuvo el 28% de los votos. Un Facundo que ya la gente lo comienza a conocer, la gente se comienza a encariñar y lo comienza a elegir. Juancha, teneme, por favor. Obvio. Quedan dos minutos y te digo que con él... 45% de los votos... La persona que está acá es de color rojo. Es de color rojo. Con el 45% de los votos. Quien sigue en combate por lo menos una semana más es... ¡Richard! Richard continúa en combate. 45% de los votos. La gente le dijo, Richard, tenés una semana más para seguir sorprendiendo con cada uno de los juegos. ¡Richard continúa en combate! Y de lleno, rápidamente, esperando Susana Roca Salvo, ya se viene con todo el equipo de Implacables. Te cuento que con el 15% de los votos. ¿Quién sigue en combate por lo menos una semana más? ¡Un minuto para las ocho! ¡Y con el 15% se salva! ¿Es Nico o es Coco? Sigue en combate por lo menos una semana más. ¡Coco! ¡Coco continúa en combate! ¡No pierde gente el rojo! ¡La gente le dijo que sí! ¡La gente lo eligió! ¡Coco continúa en combate! De esta manera queremos llamar al gerente Benite, Nico, que queda poquito tiempo y te queremos despedir. Benite al centro porque un gran, gran, gran compañero. Un personaje lo ha descubierto. Un personaje divino. Sí, gracias. La verdad, con ustedes me divertí muchísimo. Laurita, bueno, ya la vení rompiendo hace rato acá y Juani, la verdad que levantaste el programa full también. Gracias a mi equipo, a la tribuna que vino siempre a hacer el aguante, a toda la gente que siempre me... Ahora no te agaches, yo te subo el mic. Claro. A la gente que siempre me votó y me apoyó, a la producción que realmente trabaja muchísimo y muy bien y nos trata muy bien también. Así que agradecerles por todo, la pasé muy bien. No me esperaba irme hoy, pero bueno, todo puede pasar. Gracias también a la gente del Rojo que me hizo el aguante muchas veces y me trataron y me hicieron sentir muy cómodo. Siempre muy respetuoso. Gracias, porque es un placer trabajar y compartir todos los días con alguien así, todos los fines de semana, ¿no? Y un tipo también con mucho humor, porque de verdad hemos creado una onda para hacer el programa. Sí, le decíamos cualquier cosa. Que yo le digo, claro, cualquier cosa y el tipo lo toma con humor. Es un tipo simple y eso de verdad te va a llevar a un montón de lugares. Así que estamos contentos de haberte conocido. Gracias de corazón. Y no me quiero olvidar también de Tito, que me tuvo mucha paciencia y es un gran tipo. Veníte, Tito, abrazo. Vení, abrazo. Y bueno, gracias a mis amigos, a mi familia. Le quiero mandar un saludo a González Gravano, que es otra de las personas que me apoyó en este camino. Espero que todos estén bárbaros, que la pasen genial a cada casa que termine. Y por supuesto que el equipo verde sale al campeón, porque se lo recontra merece. Gracias a vos y éxitos en toda tu carrera, en todo lo que emprendas. Ojalá volverte a ver, que no es un adiós y un hasta luego. Pero como decía Juani, sos un buen tipo, con humor, buen compañero. Y todos, todos, estoy segura que todos vamos a hablar de acá más muy bien de vos, Nico. Gracias, gracias a todos. Hasta pronto, gerente, querido. Bueno, atención, mañana a las 4 de la tarde. Ay, no, 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 que qué, qué programa vamos a tener, eh. ¿Cuándo le digamos que esto es... ¡Qué poco! ¡Mate!